Muy buenas noches para ti, un beso gigante para nuestro jurado y para todos ustedes que ya están en sus casas. Y claro que sí, nosotros ya conocíamos del talento de nuestros cantantes desde el día en que conocimos sus hojas de vida y quedamos maravillados con lo que venía. Pero esta noche, jurados, prepárense porque no arranca nada sencillo. Ya están listos Diana, la profe, Alan, Christopher, perdón, me salpaste también César. Ya están ellos los cuatro listos para cantar, preparados porque nuestro jurado ya los está esperando y que les vaya muy bien. Este aplauso es para ustedes. Ay Dios mío, esto se pone cada vez más complicado, ¿no? Ya empezamos a sufrir, vemos lágrimas, pero les quiero recomendar algo, que esas lágrimas que vimos de sus compañeros les sirvan para tener presentaciones impecables y para demostrarle a toda Colombia lo talentosos que son, que eso ya lo sabemos. ¿Listos? ¿Preparadísimos? Entonces vamos con este nuevo cuarteto. Ellos ya están listos, preparados y yo veo que esto se pone cada vez más interesante porque ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Será que nos tenemos que tapar la cara para subirse al escenario? Hay una sorpresa por ahí, ¿cierto Luis? Luis nos tiene alguna sorpresa. Lo reconozco por las gafas y aquí como la barbita, por ahí se ve. Nuestro próximo cuarteto son justamente ellos, Luis, Marisol, La Diva, Patio 4 y Christian Beter y este aplauso es para ellos. Que les vaya muy, pero muy bien, muchos éxitos para ustedes. Desde el día en que conocimos sus hojas de vida, preparados porque nuestro jurado ya los está esperando. Ay Dios mío, esto se pone cada vez más compañeros, les sirvan para tener presentaciones impecables. Lo talentosos que son, ¿verdad que nos tenemos que tapar la cara para subirse al escenario?